Y tenemos información del Poder Judicial en estos momentos. Así es, ante el pedido de la Fiscalía, el Poder Judicial dicta detención preliminar por siete días contra el padre que habría abusado sexualmente y asesinado a su bebé en Huachipa. El primer juzgado de investigación preparatoria especializado en violencia contra las mujeres de la Corte Superior de Lima Este, a cargo del juez Víctor Alfaro, ordenó la detención judicial en flagrancia por siete días contra Yancalos Peralta Chancas, de 18 años, por los presuntos delitos de abuso sexual y feminicidio de su bebé de 11 meses en Huachipa. Al respecto, el magistrado señaló que la medida de detención vence el 12 de julio, tiempo en el cual el imputado permanecerá en la delincre de la Avenida España, lugar donde se realiza la audiencia virtual privada. Concluido el plazo de ley, el Ministerio Público, a cargo de la investigación, podría solicitar la prisión preventiva contra el imputado por los delitos que estime pertinente. Por otro lado, Peralta Chancas, cuando tenía 16 años, fue denunciado por el presunto delito de violación de su pareja y madre de la pequeña. Este hecho fue puesto en conocimiento por la médico que atendió a la menor de edad, acusación que fue rechazada por el imputado, al asegurar que la relación fue consentida y con conocimiento de la familia de la joven. Así lo reveló el informe social número 0102-2023 contra Peralta Chancas, remitido por el equipo multidisciplinario del módulo especializado de familia de San Juan del Urigancho de la Corte del Imaestro. En sus conclusiones y apreciación social, el informe concluye de acuerdo a la evaluación social que el investigado procede de una familia disfuncional, ausencia de la figura paterna por fallecimiento, ausencia de normas y deficiencia de autoridad de los responsables de su formación. Finalmente, asimismo, cuenta con antecedentes de participación en actos contrarios a la ley pandillaje. Bueno, la familia disfuncional termina siendo un atenuante en este momento, cuando terminó abusando sexualmente. Aunque haya sido con una situación de consentimiento, era una niña que no tiene facultades para poder decidir sobre su cuerpo, sino que es inducida a una situación de abuso sexual, tal cual terminó tipificando el Ministerio Público. Pero el Poder Judicial no dictó ninguna medida en su contra, ni para mandarlo a un albergue de menores. Increíble, 16 años. Maranguita lo esperaba y por supuesto ser separado de su víctima, que solo tenía 14 años. Se prueba entonces que las palabras de la abuela de esta bebé eran ciertas. Así es, y se prueba una vez más que este abuso de esta bebé pudo haberse evitado, si es que el sistema judicial, si es que el Poder Judicial, tan solo habría hecho su chamba, pero no lo hizo. Y expuso a una bebé, dos años después, a una situación de barbarie, muy dolorosa, que en este momento los peruanos estamos lamentando.